Como de costumbre, el Papa, el Vaticano, el clero de la Iglesia Católica, pide dinero y súplica, dinero, para ayudar a Ucrania. O sea, que hace un llamamiento muy caritativo de que la Navidad, estas fiestas de la Navidad, que aparte que no son fiestas reales, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, se celebran todavía los Saturnales romanos. Pero bueno, el tema es otro. Entonces hace una alegación el Papa diciendo que hay que hacer regalos no tan suntuosos, sino humildes, y ahorrar para mandar dinero a los pobres ucranianos que lo necesitan. Un llamamiento, como siempre, muy sublime y caritativo. El problema es que el Papa, este mismo Papa, cuando empezó la guerra de Ucrania, insultó, llamando perros, a todos los gobiernos europeos y norteamericanos, ingleses, que empezaron a ayudar inmediatamente al pueblo ucraniano, mandándole no solamente dinero, alimentos, medicamentos, municiones para defenderse, armamento para defenderse, de un invasor que injustamente había empezado a masacrar, sin rendir cuentas, al país ucraniano, que ya era habitual en ello. Pero en aquel tiempo, el Papa se puso, como siempre, a favor de los ganadores, en su mente, como ha estado siempre a favor de los dictadores. Ha estado siempre a favor de Hitler, o de Pinochet, o de Mussolini, o del dictador Franco, o cualquier otro dictador, siempre el Papa a favor del ganador de los Césares, siempre. Y siempre empezó insultando a toda Europa, a toda Norteamérica, como que eran perros, y de los ladridos de Occidente, de los políticos, que políticos, demócratas, correctos, caritativos, de verdad, mandando de todo lo que necesita al pueblo ucraniano, para defenderse, de una invasión injusta, que empezó masacrando a civiles y no civiles, torturando a gente, bombardeando edificios de gente que no tienen nada que ver con la guerra, niños, mujeres, ancianos. Y ahí se están sacando fuerzas comunes todavía, de las torturas que han hecho esa pobre gente, y los enterraban, arrancándole sus partes genitales, los pechos, las mujeres, torturándolas, violándolas, o sea, impulsando al sadismo más terrible. Aparte de que es común del dictador ruso Putin de haber hecho, y eso no es invento mío, están en la internet, haciendo rituales satánicos, invitando a todos los satanistas de Rusia en su palacio para hacer invocaciones a los espíritus de la alcoolidad. Un dictador que todo el mundo ya odia, por cruel, tanto los mismos rusos como de otros países, ya nadie quiere saber nada con él, nadie quiere complicarse en estas reglas sucias, en esta matanza injusta e inútil. Pero el occidente ha estado siempre, como es justo, ayudando hasta el día de hoy al pueblo carriano. Lo que significa, indudablemente, que los gobiernos justamente han hecho una caridad verdadera. Y el dinero viene a ser de los civiles, de las personas que trabajan honradamente en todos estos países europeos y norteamericanos, ingleses y de otros países. O sea, esa es caridad. Pero ahora viene el punto en cuestión. Como han cambiado las tornas, el Vaticano siempre va a favor del viento. A ver, entonces ya ve que su dictador, que por cierto, la iglesia ortodosa rusa, también le llamó Ángela al dictador Putin. Venido del cielo, o sea, a voz en cuello, que es un salvador, un divino. Ahora ya no lo hacen tanto, ¿no? Porque siempre las religiones estas van a favor del viento. A ver, del que cobran, el que paga, mandan, es su lema. Pero el dictador ya va perdiendo, no la guerra, sino arruinando Rusia y arruinando el mundo entero. Pero terminará en la haya, como todos los demás. Pero vamos al papa. O sea, el papa, sí, bueno, hay que ahorrar siempre que... La Navidad, pobres ucranianos. Eso ya lo han hecho, lo hacen todos durante años, desde el principio de la guerra. Los ucranianos no tienen que tener temor, porque medio mundo los ayuda. Recoge, recoge a la gente que huye de la guerra y del hambre, los países occidentales, Alemania, España o Inglaterra, Norteamérica. Recoge a los ucranianos y les da vivienda, alimento, casa, futuro, dinero. Lo están haciendo durante toda la guerra, medio mundo ayudando a Ucrania. Ahora vamos al punto en cuestión. El Vaticano sí, hay que ayudar, pero el Vaticano es la fortuna en oro más grande del planeta. Solamente las toneladas, miles de toneladas de oro que tiene el Vaticano en el Vaticano son naves enteras. El oro de todo el mundo está allí. No da ni un céntimo a nadie. No paga impuestos. Las inmobiliarias del Vaticano son impensables. Billones de dólares en inmobiliarias, en terrenos, en viviendas. Es el mayor accionista de armamentista del mundo del Vaticano. O sea que el Vaticano vende armamento al que pueda pagarlo. Da igual, él dice que es neutral. El que paga, manda. Y así podríamos enumerar las cuantiosas fortunas que sin mover un dedo jamás en su vida ha amasado el Vaticano. Sin pagar ni un céntimo. Y nadie se ha oído jamás. Aparte de las múltiples estafas. No digamos ya del banco ambrosiano y de la estafa que ha hecho a medio mundo. Y sigue haciéndola. Sino que, aparte de eso, no ha dado jamás nada a nadie. Sino aprovechándose de todo el mundo. O sea, amasando fortunas sin mover un dedo. Exigiendo subvenciones a la iglesia católica. Y terrenos. Y lo que pidan, se lo dan. O sea, amasando. Pero piden que ayuden al Vaticano. Ellos no ayudan a nadie. Ellos, y aparte, que la gente, y ya digo, de un principio está ayudando a todo el mundo. Sin que el Vaticano intervenga. Que ha estado en contra, al principio. De todo el mundo. Sino que ya el Vaticano se hace amoroso y apoyador de Ucrania. Ya no dice nada de Rusia. Del dictador ya no. Ahora es Ucrania. Pero ¿por qué no da él? ¿Sabe usted que el oro del Vaticano, los almacenados, tigotes. Que todavía tienen oro. Todavía tienen oro, toneladas, del oro que cobraron a los nazis. Para venderles pasaportes falsos para huir a Sudamérica. Toneladas de oro. De los judíos. Un oro que se amasó cuando el Vaticano estaba a favor de Hitler. Y besando en los pies. Y alabando a Hitler a los cuatro vientos. Pio II y los demás. Y cuando huyeron, perdieron la guerra. Entonces ya el Vaticano se puso a favor de Occidente de nuevo. Y vendió pasaportes falsos desde Roma a miles de nazis, asesinos de masas de los campos de exterminio para huir a Sudamérica. O sea que la gente no se da cuenta, muchos no se dan cuenta de quién es ese personaje o esos personajes. Dice un texto en la Biblia. Sabemos que nos originamos de Dios. Pero el mundo entero está yaciendo en poder del iniquo. Primera carta de Juan capítulo 5, 19. Así que, dinero de Navidad para Ucrania. Que lo de él. Verás como ahí no hay respuesta. Con el oro del Vaticano, la humanidad entera podía vivir mil años sin trabajar, alimentarse y todo. Pero no se ha oído nunca que el Vaticano mueva un dedito por ayudar a nadie. Y si ha ayudado, ha sido con el dinero ajeno. Quedando él como proveedor de escape y de ayuda para los pobres. La iglesia de los pobres. La religión en potencia más rica del universo casi. Pronto caerá Babilonia la Grande. Y juoro también.